VTV Televisión transmitirá el Mundial de Béisbol Sub-15 desde Barranquilla, Colombia y República Dominicana está entre los favoritos para ganarlo todo. A partir de este 16 de agosto, VTV llevará hasta tus pantallas los partidos donde República Dominicana se enfrentará contra Japón, Guam, Italia, Puerto Rico y Colombia en el Grupo A. Transmisión en vivo desde el Estadio Edgar Rentería en Barranquilla, Colombia. Síguenos en nuestras plataformas digitales y no pierdas la sintonía con VTV Televisión. Grupo de Medios Panorama, haciendo historia.